Lo que vamos a ver hoy día es el concepto de secularización, y el objetivo es comprender el fundamento del proceso de secularización propio de la Ilustración, y que tiene que ver con lo que ya hemos visto de la Ilustración. ¿Qué es la secularización? Vamos a ver. Pero para eso necesito que, en tres minutos, me puedan responder esto. No lo escriban ahora, piénsenlo. Y después me lo escriben por chat o me lo dicen por micrófono. Preferiblemente por micrófono. Pero necesito que piensen estas preguntas. Secularización es lo que vamos a ver hoy día. Tres minutos para responder estas preguntas. El poder... ¡Ay! Perdón. Ya, Álvaro, continúa usted entonces. La ciencia explicaba las distintas teorías, y por decirlo así, dejaba mal las doctrinas que enseñaba la Iglesia Católica. Exactamente. Y con el Renacimiento, la razón tomó mucha fuerza, por lo que ya las personas ya no creían mucho. Y tiene que ver también con lo que dice la Catalina aquí, que surgieron que los científicos seguían más por la razón. Muy bien. Y entonces ya, de antemano, conocíamos un conflicto entre la ciencia y la Iglesia. ¿Ya? Y que ahora se me va a intensificar mucho también con la Ilustración. Y la dos. ¿Cuáles eran los temores de la Iglesia Católica frente a la expansión de nuevas ideas? Ya, tiene que ver que los católicos se guiaran mucho por el racionamiento igual que los de la Ilustración. Sí, tiene que ver con eso. ¿Ya? Y que también que abandonen, de alguna forma... ¿Alguien quiere aportar algo más antes que continúe yo? ¿Cuál creen que era el temor de la Iglesia? Ya la Catalina lo dijo muy bien, por un lado. Ah, ¿profesora? Sí, ¿alvaro? Que el laicismo también cuestionaba las doctrinas de la Iglesia, ¿no? Exactamente. Ya, entonces, hay mucha idea, como dice la Catalina, que abandonen un poco la religión, que se le critique mucho la religión. Entonces, eso era un problema que ya tenía la Iglesia Católica desde la Edad Moderna. Entonces, ahora, con la Ilustración, ya con el humanismo, ya se había visto con muchos problemas. Y con la Ilustración, va a ser peor. ¿Ya? Claro, como dice Antoine, como sucedió en algún momento que el Sol era el centro, y ahora el humano, y el humano también está todo centrado, que era el antropocentrismo. Ahora también, esa, como que cada vez se está separando más lo que es el mundo terrenal a lo que es el mundo celestial, podríamos decir, de los cielos. ¿Se acuerdan que yo le hice un cuadro que tenía que separar en clase, cuando estábamos todavía en la sala? Claro, acá empieza a suceder lo mismo. Entonces, ¿en qué medida esto va a ser la guía? ¿En qué medida la Ilustración impuso la secularización en la sociedad? Entonces, para entender esto, tenemos que entender qué es secularización. ¿Ya? Secularización se relaciona directamente con la pérdida de religión. Principalmente lo que se dice secular es todo lo perteneciente a lo que no es religioso. Todo lo que no es religioso es secular. Entonces, si yo hablo de secularización, es el proceso en que se va perdiendo todo lo eclesiástico en un Estado. Es decir, de alguna forma, se está separando un poco lo que es la decisión de Estado con la Iglesia. Por ejemplo, si antes los reyes eran muy católicos y le hacían caso mucho a la religión, ahora se está separando un poco esa idea. La sociedad cada vez y cada cierto tiempo empieza a ser menos religiosa. ¿Ya? Entonces, ese se llama proceso de secularización. ¿Podríamos decir que en la actualidad somos una sociedad secularizada o no? ¿En la actualidad? Es opinión personal. ¿Ustedes qué creen? Yo creo que sí, ya que ahora no todas las familias tienen que creer en una religión, porque hay distintas religiones. Sí, Álvaro, bien. Bastante. ¿Por qué Catalina? ¿Catalina tiene el micrófono, no? Si puede. ¿Ya? ¿Puedes también utilizarlo, por favor? Ah, ya. ¿Por qué crees que somos una sociedad más secular? O bastante secular, como dice usted. Y Álvaro dijo, porque ya no todas las familias pertenecen. ¿Quién más opina? ¿Ya? Matías, Clarisa, Alón, Alonso. ¿Ponsor? ¿Álvaro? Que vimos la edad moderna en el Renacimiento y ahora en qué edad estamos. Seguimos en la moderna. La ilustración está en la edad moderna. ¿Ya? ¿Ya? Ya, es ahora. Yo acepto a la persona. ¿Ya? A ver, entonces, es muy importante esto. La sociedad cada cierto tiempo se está secularizando cada vez más. ¿Ya? Y con la ilustración esto ya es más grande. Si antes, en la edad media, éramos una sociedad totalmente religiosa, en la edad moderna se va de alguna forma secularizando. Y esto se empieza con el humanismo, el antropocentrismo, y ahora con la ilustración esto ya es más fuerte, porque ya le da al rol del Estado. ¿Ya? Claro, como también dice la Catalina, la gente ahora tiene la decisión de creer o no creer. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en Chile, Chile no tiene una religión oficial. ¿Ya? No es católico, apostólico, romano. Chile no tiene religión oficial. ¿Ya? Entonces, esto tenemos que entender un poquito. La secularización es cuando, de alguna forma, se pierde los religiosos, se empieza a separar. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que va a ocurrir en la sociedad? Que la sociedad, ya en este tiempo, se comienza a entender a la vida, al mundo, a todo, sociedad, vida, todo lo que tiene que ver con el mundo, se empieza a separar y tener la idea de que no necesariamente tiene que haber un dios. ¿Ya? Independiente de la creencia, cada uno puede ser libre de pensar lo que quiere, pero como sociedad se empieza a separar un poco esta idea de la religión. Y ya lo vieron ustedes, hemos visto también que, como dijo el Álvaro, no necesariamente todas las familias tienen religión, el Estado no te obliga a tener una religión. ¿Ya? Y esto comienza, de alguna forma, al principio del Renacimiento, ya lo dijimos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá, vemos estas flechas. ¿Ya? Los credos, todas las creencias, las religiones están para un lado y se están separando del Estado, la ley, lo público. Entonces, acá ya no hay una obligación de seguir, por ejemplo, una religión. ¿Ya? Una religión es personal. ¿Ya? Nadie te puede obligar a pertenecer a una religión. Eso es lo que plantea la secularización. No está en contra de las religiones. ¿Ya? Si no habla de que nadie te puede obligar a, de alguna forma, a ser de una religión, a practicar una religión. ¿O sea? ¿Como que uno tiene libre elección? Claro. ¿Ya? Y, por ejemplo, el Estado, lo que habla, no tiene que tener una religión, porque si una persona vive en un Estado, nadie te puede obligar a pertenecer a esa religión. ¿Ya? Por ejemplo, si yo vivo en Chile, Chile es un Estado sin religión oficial. Nadie te obliga a ser de una religión. Y la religión es personal. Profesor, ¿y qué países tienen como religiones, sí o sí, como que todos tienen que ser así? Por ejemplo, en Medio Oriente, a lo que iba, todavía existen países que, de alguna forma, siguen manteniendo esta unión de religión y Estado. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado de ISIS? Nunca han escuchado de ISIS. El año pasado se habló mucho de ISIS, que eran los terroristas de Medio Oriente. ¿Ya? Que habían... Era un dios. Era un dios. No, ese era Allah. Pero ISIS era, de alguna forma, un Estado, una organización terrorista, que podríamos decir en este caso, que buscaba crear un Estado en base a la ley de Dios. Ahí eso lo hablamos. Que hablaba... Eran del Islam. ¿Ya? Claro, en el Islam... Hay muchos países de Medio Oriente que tienen como religión oficial el Islam y se obliga a practicar el Islam. ¿Ya? Las personas que viven ahí, ¿Ya? Existen algunos países, sobre todo en Medio Oriente. ¿Ya? Eso es lo que es ISIS Matías. ¿Ya? Que tiene la idea de expandir el Islam y volver a un mundo Islam bajo la ley de la religión. Pero, ¿qué pasa con las sociedades como la chilena, prácticamente, la sociedad de la ilustración en ese tiempo? Se entiende que la sociedad no puede estar regida por la ley de Dios. ¿Ya? Sino que tiene que estar regida por leyes humanas. ¿Ya? Leyes como la que plantea Rousseau del contrato general. Entonces, Dios no tiene nada que ver con la sociedad. No se prohíben las religiones, no están en contra de las religiones, pero las religiones son personales. ¿Ya? Existen las creencias, todos estos, los creedos son personales. Uno puede practicar la religión que sienta, pero es personal. Uno no puede obligar a otra persona, tú vas a rezar, es Padre Nuestro, porque yo digo, no, uno no tiene que creer porque finalmente quizás no significa nada para la otra persona recitar esas palabras, sino las creer. Entonces, esa es la idea principal. Separar un poco la iglesia y la religión de las decisiones políticas, del Estado. Eso es lo que intenta, de alguna forma, de la sociedad. Las leyes no están en base a la religión, las leyes están en base a acuerdos que tenemos entre nosotros. ¿Ya? Robar es malo, no porque te diga Dios que robar es malo, lo que plantean, sino que nosotros mismos, entre todos, hemos discutido y decidimos que robar es malo. ¿O no? ¿Ya? ¿Se han entendido esto? ¿Ya? ¿Profesor? Claro, o sea, yo también soy bautizado en ese caso Alón, que el Alón me dice que es católico porque lo bautizaron, pero necesariamente son, claro, uno cuando es chico no puede decidir, pero cuando grande sí. Igual depende, porque hay familias que son súper católicas y como que mantienen siempre la religión, pero igual, quién sabe si uno de los hijos o una de las personas de la familia en realidad no le gusta ser católico y prefiere ser ateo o no cree en nada. Claro, ¿sabes? Por eso, aquí, por ejemplo, como sociedad, como el Estado no te va a obligar a pertenecer a una religión. Hay muchas familias que son muy católicas y los hijos van manteniendo esa tradición, pero por los hijos porque ellos quieren. ¿Ya? Claro, a muchos los han bautizado, pero eso no los hace católicos en sí. ¿Ya? sino que los hace pertenecer, pero después la Iglesia Católica te hace más procedimientos, etc. Eso es algo más personal. ¿Lo sé? ¿Sí? ¿Qué es eso de plural que está a la derecha abajo? Plural que habla de variedad pluralismo. ¿Ya? De variedad de pensamiento, variedad de leyes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pluralidad en religiones también puede ser. El Estado no te obliga a una religión, sino que puede haber mucha religión y cada uno no lo practica. Es una sociedad más pluralista, donde puede haber más gente de diferentes religiones, de diferentes etnias. ¿Ya? Ya. Avance un poquito. ¿Ya? La relación entre la Ilustración y la religión. ¿Ya? A ver. Está claro que ya desde el Renacimiento ya se ha estado un poquito separando esto de la religión y el Estado, pero ya con la Ilustración es como su piche. ¿Ya? Porque sobre todo por la racionalización. ¿Ya? La sociedad cada vez está más racionalizada. Entonces, si no se puede pensar, no se puede razonar o no tiene una explicación racionable, muchas veces para las personas no existe. Ya lo hablamos con la ciencia la semana pasada un poquito y cada vez la sociedad está más mundana, más con las cosas terrenales que tienen referencia al mundo y no tan celestial como ese cuadro. ¿Ya? Entonces, de alguna forma la religión va a dejar de, como dice acá, deja de ser el centro del sentido de la vida de las personas. ¿Ya? Ya no es el centro de atención a la religión como era en la Edad Media. ¿Ya? Si no, que ahora hay otras cosas que son más importantes, por ejemplo, el uso de la razón. Y ahora, sobre todo, lo que es la economía. La economía va ganando mucho poder, va ganando mucha influencia. Entonces, antes, por ejemplo, estaba el sacerdote que era como el centro de todo, ahora el que tiene más dinero, muchas veces, ¿quién anda? Entonces, el ámbito económico va a influir mucho, sobre todo, lo que es el capitalismo. ¿Ya? Y esto es muy importante que lo que dice acá, que la religión deja de ser del ámbito público. ¿Ya? Y pasa a ser algo privado. ¿Ya? Por ejemplo, con lo que dijo la Isadora, cada uno, las familias pueden tener religiones, pero el hijo es el que, a lo mejor, decide continuar si pertenece a esa religión o no. ¿Ya? Entonces, es algo privado, ya no es necesario que todo el mundo se le obligue a una persona a ser de una religión, sino que es, cada uno puede practicar la religión que quiere porque es privado, es personal. Y aquí en la ilustración se defiende mucho eso. ¿Alón? Que, por ejemplo, aquí en mi casa, todos son católicos. Y a mí me bautizaron cuando tenía ocho meses. Sí, ya, a mí también me bautizaron. Soy ateo. ¿Ya? Entonces, como, en mi casa son como así, no son muy intereses, pero, siempre se bautizan. Por eso, es una decisión personal tuya, ¿cierto? Es algo privado tuyo. Sí. Entonces, tú decides creer o no. Claro, y no hay, por ejemplo, un carabinero que vaya y decirte, no, tú tienes que ser católico e ir a misa todos los domingos. ¿O no? Claro, tu familia te puede decir, claro, vamos a misa, pero, al final... No, es que ellos son católicos, pero tampoco van a rezar, como que, se bautizan, creen en Dios, pero no son así como tan... Ah, claro, y eso también tiene que ver con la secularización. Hay personas que son católicas y solamente rezan, como a veces, o cosas así, pero hay gente que es católica, pero ni siquiera va a la misa. Claro, por eso. Entonces, depende igual qué tan uno es apegado a la religión que uno tiene, porque hay personas que son, simplemente que dicen que son católicas, y a veces rezan. Y tiene que ver con eso lo que estamos viendo, que es la secularización. Se empieza a separar, ya no se empieza a que la religión está en el centro de todo. La religión es algo personal. Acá, el hijo de Lice Dora, el hijo del Dalón, claro, su familia es católica, mi familia también es muy católica, pero, necesariamente, no todos rezan, ¿ya? Es algo más personal, de la vida privada de las personas. No va a haber un carabinero ahí juzgándote si rezaste diez, sabe María. Es algo personal. Eso tiene que ver con lo que va a ocurrir con la ilustración. La ilustración va a impulsar esa idea de que es algo personal, de la vida privada de las personas, y no algo público. Nadie te puede imponer ser una religión. ¿Ya? Es algo personal. ¿Sí? O sea, que ya no es una prioridad la religión. Sí, tiene que ver que ya no es una prioridad, porque ahora la prioridad está en el uso de la razón. Entonces, ahora esto ya no es prioridad. La religión es... La razón en lo público, todo tiene que estar en base a la razón. Las creencias de la religión es privada, personal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora... ¿Sí? ¿Alón? No, dígalo, dígalo lo que estaba diciendo nomás. No, continúa. Que la religión ahora es privada. No sé si tiene que ver, pero por ejemplo, yo cuando chico, cuando tampoco tan chico, yo creía en Dios, porque como que mi familia creía, yo siempre escuchaba lo que decían y yo creía, pero cuando creciendo yo tuve mi propio punto de vista sobre el tema. Claro, y eso es... Eso, por ejemplo, en la edad media, ni pensarlo. Pero ahora con la secularización, uno, claro, empieza a utilizar más lo que es el razonamiento y se empieza a cuestionar muchas cosas. ¿Ya? Entonces, las creencias, por ejemplo, tu familia es católica y es personal, es privada, es de ellos. Pero tú quisiste pensar otra cosa y no hay nadie que te obligue a creer eso. Sí, por ejemplo, aquí en mi casa yo respeto a mi papá. Claro, porque es algo... Pero yo tengo un punto de vista distinto y es también, pero igual a veces lo acompaño y todo. Claro, y eso es lo que está ocurriendo en la ilustración, que también empieza a existir un respeto por los que no tienen el mismo pensamiento. ¿Se acuerdan con lo que hablamos de la libertad de expresión? ¿Ya? De hecho, el que habla sobre que estaba en contra de lo que es la religión en el ámbito público, él decía, yo voy a respetar algo que es la religión, y de hecho, él tenía una religión. Pero él no imponía la religión a las otras personas, él decía, nadie te puede imponer una religión. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a ver el caso de Galileo, ya, que fue uno de los primeros que sufrió esta, de alguna forma, antes de la ilustración, sufrió el caso de persecución por la religión, de las ciencias, ¿Ya? Él defendía el geocentrismo, que es lo que dijo la Antuana hace rato, donde la iglesia, o sea, defendía el helicentrismo, y la iglesia defendía el geocentrismo. Entonces, ya aquí empieza el cuestionamiento. ¿Qué ocurrió? De alguna forma, a él lo acusaron de herejía. ¿Ya? Porque él dijo, no, el geocentrismo no está, está malo. Y él dijo, ya, el helicentrismo, etcétera, etcétera, pero a él lo acusaron de herejía, y prácticamente lo castigaron. ¿Ya? Él tuvo que arrepentirse de todo esto, ¿Ya? Y tuvo que decir, no, la iglesia está bien. ¿Ya? Ahora con la ilustración se quiere evitar todo eso. ¿Ya? Se quiere evitar que pase un caso de Galileo de nuevo, porque, claro, Galileo lo había comprobado científicamente que no existía el geocentrismo. ¿Ya? Él tenía todos los cálculos, la matemática, tenía todo, todo, tenía todo, todo para saber que lo que planteaba la iglesia no era real. Y la iglesia lo hizo retractarse de eso. Y ahora, como estamos utilizando la razón, tenemos que evitar a cualquier costa lo que sucedió con Galileo. ¿Ya? Eso es lo principal. ¿No sé? La secularización tiene que ver con eso también. ¿Ya? ¿Ya? Ahora vamos a hacer algo simple. Perdón, voy a sacar la cosa. Tienen que hacer esta actividad. ¿Ya? ¿Va a quedar registrado quién lo hace y quién no? Así que, la idea es que lo pueden hacer. A ver, voy a enviar el link, obviamente. ya tienen, ah, son cinco preguntas, son, son cinco preguntas, así que se van a demorar súper poquito. ¿Ya? Y son preguntas que van a entender la prueba. ¿Profe? Alonso. ¿Me acuerdas si la prueba es el lugar? No. ¿Ah? Pero conseguí el nuevo héroe. Muy buenísimo. Está grabando todavía, Alonso. ¿Pero por qué no me dijo Ana? ¿Ya? ¿Empiezo? Sí, ahora empiecen. Para que lo veamos en, ya, estos son tres minutos que lo podemos hacer, así que, menos.